El gremio docente tiene hoy un plan de lucha, digamos, que tiene que ver con el reclamo que están haciendo. Es un tema que el gremio presentó el año pasado, que este año tuvo un punto de inflexión muy interesante cuando el gobierno, a partir, digamos, en la figura del oficialismo, presentó un proyecto que estaba en sintonía con lo que el gremio del SUTEF había presentado. En la última reunión que tuvimos la semana pasada acá en la legislatura, dándole tratamiento a este tema, hubo una serie de informes que se presentaron desde el director de la caja, que por ahí necesitaron poder profundizar un poco más el análisis económico que le había traído. Y de alguna manera la legislatura lo que va a dar es el espacio para que el tema se debata, que se encuentren las herramientas adecuadas, que garanticen la proyección económica fundamentalmente del mediano y del largo plazo. ¿En esto le dieron alguna respuesta? Porque en esa última reunión, bueno, había planteado justamente esto, qué pasaba la proyección dentro de los próximos 3, 4 años con respecto a la situación de equilibrio que se encuentra hoy. Sí, la realidad es que fue necesario un poco hacer un cuarto intermedio y poder hablar con el director de la caja porque esa proyección que nos trajeron me parece que no reflejaba las herramientas económicas que se plantean incorporar al régimen jubilatorio justamente para poder compensar y darle solidez económica a los años que tenemos por delante. Me parece que no se supo interpretar o que no se supo plantear de la manera correcta. Por eso en la medida que si uno se tiene que manejar con solo, pura y exclusivamente la información que nos dieron en esa reunión, evidentemente se hace complejo tomar una decisión de esas características, sobre todo partiendo de la base, que cuando hablamos de que el empleado público pueda estar mejor y que pueda de alguna manera tener un sistema y un esquema jubilatorio que le dé mayor contención, por supuesto que a todos nos interesa, pero también hay que entender que ahí tiene que haber argumentos, más allá de lo político, tiene que haber argumentos económicos que puedan respaldar una decisión como esa, que un poco es lo que estamos solicitándole tanto al Ministerio de Economía como al directorio de la caja para que a partir de ahí, cuando la legislatura tome una decisión, sea fundamentada no en lo que nos parece, sino que sea fundamentada en herramientas técnicas que garanticen la sustentabilidad de ni más ni menos que la caja que permite que los jubilados puedan tener un estándar de vida correcto y adecuado para lo que han aportado toda su vida. Bueno, vamos a ver, vamos a ver.